A las 8, esto es en vivo, estamos aquí activos 24 de 7 los sábados, somos tu opción. A las 8 no, conmigo no, acá de este lado, Wonder Productions presenta hoy un megaprograma. Un programa para que usted se chupe los dedos en sus casitas. Hoy, si tú me llamas, hoy estoy happy, hoy estoy así como contentón, porque estamos en Navidad. Felicidades al público que está activo, tranquilo, quieto, que fiel a este megaprograma. Hoy, si tú me llamas al 809-788-8026, oye que ganga, si tú me llamas y me dice quién fue Nelson Mandela. Te regalo un t-shirt así como este. ¿Te gusta? ¿Está bonito? ¿Está cool? ¿Está nice? Córtese de mi hermano Mundo Flow, un t-shirt como este. Córtese de mi hermano Mundo Flow. Ahí, 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 llegó un fulgón de t-shirts como esta Mundo Flow. Si usted me llama, 809-788-8026. También, te regalo una gorra, también, Córtese de Mundo Flow. Si me llamas y me dice quién fue Nelson Mandela. Es una ganga. Y también, Córtese de mi hermano Rubén, el quinto elemento VIP. Te regalo un pantalón jean. Si me llamas y me dice cómo se llama la esposa del Toxicrow. Oye, que ganga. Dos premios. El primero es Córtese de Mundo Flow, mi hermano Mundo. Y el segundo premio Córtese de mi hermano Rubén. Quinto elemento VIP. Oye, 0, 9, 788-8026. ¿Quién fue Nelson Mandela? O cómo se llama la esposa del Toxicrow. Y también, hoy, este sábado, tengo aquí la presencia de mi hermano Brian. Mi hermano Brian, el padrino. Él está aquí. Y también tengo a una mamacita, a una mamazota, a la chica hip-hop, a la chica old school, a mi amiga del alma, de los Mira City, mi amiga Odalip. Hablaremos de la moda retro, de los overoles, de los fly tops, de los zapatos stone. Hoy es un mega programa para que usted no cambie. Si usted cambia, no ponemos los guantes. Así que yo te sabe. Si usted cambia, problema. Volvemos en breve. Activo. Tengo Riffo de Colisea del Mundo Flow. Y también tengo Riffo de Colisea del Quinto Elemento VIP. Así que dale. Play. Check it out. ¿Quieres lucir en la moda y elegante? Sofoque Fashion. La boutique que da la paz. Con una gran variedad de ropa exclusiva para caballeros. Donde le tenemos todo lo que necesita para lucir bien y elegante. Sofoque Fashion. Estamos ubicados en la Charles de Gol, número 101, frente al Parque de Villa Carmen, al lado del Colegio Moraicas. Y en la carretera de Mendoza, en Villafaro, frente al Colegio Mazónico. Sofoque Fashion Boutique. Tu ropa extranjera. Dios te bendiga. Cristo te ama. Residencial Villa Eva. Proyecto cerrado de 12 viviendas desde 131 metros cuadrados de construcción. Contamos con facilidades de financiamiento con todas las instituciones bancarias. Listos para entrega. Residencial Villa Eva. Para más información y venta, llámenos a los teléfonos 809-794-4019 al 809-599-4350. Hazte fan y síguenos en Facebook. Grupo Burgos Llenes Raíces. Desde niño vendiéndola y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer o la vida perder o cuántos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que voy. Estoy diciendo que a Dios le oras para que me salga de esto. Y que has deseado que Dios te lleve antes para no ver el día en que algo pueda pasarme. No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llenando sabes se me rompe el alma. Pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores quién es el papá de esto y cómo se respeta. Cada día oro por ti. Te lo agradezco mamá. Para que puedas el camino de mí. Yo sé que Dios me está dando un chance. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas el camino de mí. No, no, no. No detengas la puerta, déjame ir afuera. Que ahora mismo fuego va corriendo por mis venas. Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar. Y de seguro los mandaré a volar. Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano. Yo también lo amaba, también quedé frustrado. Tus rabas cuando seguirá delante acostado. Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. ¿Por qué papá nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido. Una familia sin dinero ni destino. Por eso yo quiero darte lo que nunca me has tenido. La casa que soñaste, lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante. ¿Prefieres que de esta vida yo me aparte? Ese sería para ti el regalo más grande. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas el camino de mí. Yo sé que Dios toca a mi puerta. Cada día oro por ti. Él me está llamando. Para que puedas el camino de mí. Increíble. Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos. Y no puedo creer lo que mis ojos han visto. El de la que me saltoja es el que mató a mi hermano. Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado. Lo estoy apuntando en la cabeza con mi arma. Pero escucho una voz que me dice no lo hagas. A mí es la venganza, yo soy el que paga. Yo soy el señor al que tú me reclamas. Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. La voz me sigue hablando. Obviamente a las 8 no. Usted va a dejar en su casa, te va a dejar tranquilo, quieto. Canal 51, pan, en Aster. También lo puede ver en Red TV, también lo puede ver. www.tnn51.com Oye, que dos gangas tengo para mí, lo que es fiel. 8-9-7-8-8-80-26. Un t-shirt así como este, voy a decirle mi hermano Mundo Flow. Y también una gorra. ¿Quién fue Nelson Mandela? Y también si usted me llama, me dice cómo se llama la esposa de Toast y Crow, le regalo un jean colesía de Quinto Elemento VIP. Mi hermano Rubén, que está frío. De lo mío lo tengo ahí en el corazón. Rubén, está querido, está frío. Right now. Y tú sabes que este programa llega gracias a mi hermano Carlos Boutique en Villamella. Amigos, a mi hermano Brian. Carlos Boutique, que es el rey de Villamella. Arranque para allá para Villamella, donde mi hermano Carlos Boutique, más grande, más amplio, en la plaza Villa Isabel. Arranque para allá, 809-332-9011. Carlos Boutique, el matatán de Villamella. Tenis, nice, zapatos, adidas. De todo un poco, donde mi hermano Carlos Boutique, de donde viste mi hermano Paramba, viste de Carlos Boutique. También mi hermano viste Chelo Chap, viste de Carlos Boutique. Carlos Boutique, el matatán de Villamella. Ahora, ahí está en tu pantalla, 809-332-9011. Carlos Boutique, el matatán de Villamella, todo original. De donde viste Parambao, en la plaza Villa Isabela, más grande, más amplio. Está Carlos Boutique, rey de Villamella. Atención, país. Son originales. Ahí no vendemos trenes de mentira, como en otras tiendas. Carlos Boutique, rey de Villamella. Así arranca para allá, en la plaza Villa Isabela. La Carlos Boutique, el matatán de Villamella. Y también, Magneto, donde la ropa tiene imán. Mi hermano Manao, en Magneto Ropa Sin Límites. Manao, ahí viste mi hermano Pacolé, viste de Magneto Ropa Sin Límites. También viste mi hermano Camilo, de Magneto Ropa Sin Límites. 809-878-8878. Manao, mío, está frío. Magneto Ropa Sin Límites. Manao, está frío, está querido. Cárdena Mella, kilómetro 9 de frente, la plaza Amor. Está Magneto Ropa Sin Límites. Right now. Y los zapatos, Jeffrey. Los zapatos con Z. Zapatos hay muchos, pero como eso no. Vámoslo en close, que esto sea en vivo. Las zapatas hay en close, negro, lindo, precioso. A los zapatos. ¿Vámonos ahí? Héctor Buscelli, esos son primos de los Violi Salvatore. Violi Salvatore, mamma mía, distribuye J.P. Ramírez. Mi papá Dilsson, 829-806-8606. Está mi papá Dilsson en Violi Salvatore. Mamma mía. Son los zapatos que usa el mayor. Son Violi Salvatore. Búsquelo. Donde el quinto elemento VIP. Búsquelo. Donde mi hermano Carlos Boutique. Búsquelo. En Sofocke Fashion. Pero use zapatos. Violi Salvatore. Mamma mía. Right now. Ay Dios mío, es una ganga. Si tú me llamas, óyeme bien. 809-788-8026. Y me dice, ¿quién fue? Nelson Mandela. Te regalo un t-shirt así como este. Y también una recoledicera de mi hermano Mundo Flow. Y si me llamas, si me dice, ¿cómo se llama la esposa de Toxicrow? Ella está buenísima. Re que te chula. Re que te divina. Está un chin-chin más o menos como Dalita. Ya van ahí. Están peleando. Me llamas. Te regalo un jean, cordesilla de Quinto Elemento VIP. Ahí está mi hermano Mundo Flow. Si tú me llamas, te regalo un t-shirt y una recoledicera de Mundo Flow. Es una ganga. Y si me llamas y me dices, ¿cómo se llama la esposa de Toxicrow? Te regalo un pantalón. Una ganga. Estoy happy. Estoy relax. Hoy es sábado. Pero, Jeffrey, el sujeto, oro 24, está laqueado. Está Quinto Elemento. Mi hermano Rubén, si tú me llamas y me dices, ¿cómo se llama la esposa de Toxicrow? Te regalo un jean, cordesilla de Quinto Elemento VIP. Ahí está mi hermano Rubén Burgos. Hello, people. Hello. Hello. Hola. ¿Qué es lo que entro aquí a ti? Hello. ¿Quién hay ahí de dónde? Hello. 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 No, 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 no. Hello. Hello. ¿Quién allá? Todavía tiene tiempo. 809-788-8026. Si tú me llamas y dices quién fue Nelson, vamos a tragarle un t-shirt como este y una gorrita. Curse de mi hermano Mundo Flow. Y si me llames y dices una mujer que está súper, súper, súper buena, súper, súper divina, así como toda limón, ya van ahí. Tragarle un jean, curse de mi hermano Rubén de Quinto Elemento VIP. Pero tu amigo, mi amigo, el sujeto, mi hermano de los Minasir está guardado, está preso, pero se comenta que este va a salir en estos días, se comenta. El sujeto de Oro 24 se amotinó, se molestó. Él dice que el programa de Pastrano, que el programa es un disparate, que él no vuelve a ver ese programa, ese programa habla muy mal de él. Pero hermano mío, si tú te manejas mal, van a hablar mal de ti, hermano. Entonces, si tú te manejas bien, van a hablar en pantalla del sujeto Oro 24, de los Minasir, el cual está guardado en Najayo. Pero se comenta que él saldrá próximamente en libertad. Esperemos que el sujeto salga en libertad en estos días. En estos días, perdón, porque es lamentablemente el caso que el sujeto de un artista urbano muy bueno esté guardado. Pero son cosas que pasan aquí en Dominicana República. Y en otro orden, atención país. Hello, buenas. Hello. Hello, people. Hello, ¿quién allá? Hello. Hello, ¿se fue también? Right now. Y... Hello, 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 hello. Hello. Está por ahí quieto. Oye, qué mega ganga. 809-788-8026. Regalo un tichel así como es de Colisea del Mundo Flow y una gorra. Si me llaman, me dicen cómo se llama, la esposa de Toxic Crow. Que está un chingo mejor que Odalio. Están ahí. Un jingle de Sia de mi hermano Rubén del Quinto Elemento VIP. Y... Hello, está ahí. Se fue. Está por ahí tranquilo, quieto. Right now. Y... Atención país, ese es un infeliz. Palito de Coco le va a hacer una demanda por más de 12 millones de pesos. Pero ¿y dónde tiene Palito de Coco para pagar 12 millones de pesos? ¿De dónde? Esos son abusos. No, señores. Vamos a ser felices tranquilos, quietos. Que él se busque su par de pesos por su vida tranquilos. Pero creo que no. El baño de Palito de Coco, le hago desde aquí un llamado. Que suelta de Palito de Coco en banda. Porque ¿de dónde él tiene para pagar 12 millones de pesos? ¿De dónde? Si él dice que lo hayan... Que él dice que lo engañan, que lo ayantan, que le prometían Villas y Castilla, le prometían casa, guipetas y que no tiene nada. Entonces, ¿cómo lo van a demandar Palito de Coco por 12 millones de pesos? ¿De dónde lo va a pagar? ¿De dónde? Ni que vaya al Banco Suizo y haga un préstamo. Y lo pague a 10 años. Dios, Padre amado. Y en otro lente también, el secreto, el famoso biberón. Anda en Puerto Rico, lo vimos junto con Tempo. Parece que viene featuring entre Tempo y secreto. El secreto del famoso biberón, que es un artista que vino desde abajito. Ahora está en la cúspida. Está ahí. El secreto posando junto a Tempo en Puerto Rico. Parece que viene una colaboración, viene algún featuring. Right now. El secreto famoso biberón. Right now. 809-788-8026. Volvemos en breve. Si usted cambia, tenemos serios problemas. Así que ella está aquí. Una mamacita, una mamazota. La chica hip hop, la chica oscurs. Si usted cambia, problema. Así que dale, check it out. Play. Dijeron pasate, guachiman. Que tú eres el duro, el que le daba pan pan. Animal de Romeo a Tarzán. Por Pariguayo, socios de Usán. Condón. A ti te usan después que la tipa le daban pan pan. Condón. A ti te usan después que la tipa le daban pan pan. Condón. A ti te usan. DJ plano. Que tú no sabes lo que es el frau que es pao. Llegale ahora, creo que. Suéltame la vagina. Girl. Mami, dame la luz y vamos al frau que pao. Frau, frau que pao. Frau, frau que pao. Frau, frau que pao. Sí, papi, vamos al trau, que pao, trau, trau, que pao, trau, trau, que pao Yo lo que quiero es que tú me des pao, pao, que tú me des pao, pao, que tú me des pao, pao ¿Vos sí? Mmm, sí, sí Oye, eso te ha hablado, oye, eso te ha hablado, vamos al trau, que pao Tú le vas a llegar que estemos todos ceteos, que estemos todos ceteos, que estemos todos ceteos Dime, dime mi p...